Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. Bien, turno ahora para la gestión del dinero o gestión del capital. La gestión del capital es uno de los pilares básicos del forex y de cualquier sistema financiero. Para ser un buen trader uno debe basarse en las cuatro patas de una mesa. Es decir, tiene que conocer de análisis técnico, análisis fundamental, control psicológico y gestión del dinero o control del capital. Esta sección es una de las secciones más importantes acerca del trading. ¿Por qué es tan importante? Bueno, estamos en el negocio de hacer dinero. Con el fin de ganar dinero tenemos que aprender a gestionarlo. Irónicamente, esta es una de las áreas más olvidadas en el trading. Muchos traders son tan ansiosos de ir directamente a operar que no prestan atención en cuánto les cuesta hacerlo. Simplemente determinan cuánto pueden perder en una sola operación y automáticamente presionan el botón de abrirla. Hay un término para ese tipo de inversión. Se llama timbear. Cuando haces trading sin reglas de gestión del dinero, estás timbeando. No estás mirando a largo plazo tu retorno de inversión. Más bien, solamente estás buscando el premio gordo. Las reglas de gestión del dinero no solo te protegen, sino que te harán rentable a largo plazo. Si no me crees y crees que apostar o timbear es la mejor manera de hacerse rico, entonces considera este ejemplo. La gente va a Las Vegas todo el tiempo a apostar su dinero con la esperanza de ganar el premio gordo. Y de hecho, muchas personas lo ganan. Pero entonces, ¿cómo es que en el mundo hay tantos casinos que siguen ganando dinero si muchas personas ganan los premios gordos? La respuesta es que mientras hay gente que gana el premio gordo, a la larga los casinos siguen siendo rentables porque le quitan el dinero a la gente que no gana. Y de hecho, a muchos que ganan, acaban reinvirtiéndolo o reapostándolo y acaban perdiéndolo. De ahí la frase, la casa siempre gana. La verdad es que los casinos son estadísticamente muy ricos. Ellos saben que a la larga van a ser los que ganan el dinero y no los jugadores. Incluso si tú ganas el premio gordo de 100.000 dólares en las tragaperras, los casinos saben que otros 100 apostadores que vayan a jugar no van a ganar el premio gordo. Y el dinero regresará directamente a sus bolsillos. Este es el ejemplo de cómo los casinos hacen dinero a costa de los apostadores. A pesar de que ambos pierden dinero, el casino, a la larga, sabe cómo controlar sus pérdidas. Básicamente se trata de gestionar el dinero. Primero, si aprendes a controlar tus pérdidas, tendrás la posibilidad de ser rentable. Recuerda, no perder o perder menos también es ganar. ¿Quieres ser un estadista rico o quieres ser un apostador más? Recuerda, a largo plazo tú quieres ser un ganador, por lo tanto no quieres ser un apostador cualquiera. Así que, ¿quieres ser el rico estadista o el pobre perdedor? Paciencia, paciencia. Hay palabras que no deberían traducirse. Paciencia, paciencia. No, nadie me está empujando el brazo mientras escribo. Esto es horrible. Voy a abreviar. Vamos a hablar del drawdown y el máximo drawdown. Y a explicar qué son estos conceptos. Ya sabemos que la gestión del dinero nos hará ganarlo a largo plazo. Pero ahora nos gustaría mostrarte otra cosa más. ¿Qué pasaría si no usaras las reglas de gestión de dinero? Considera este ejemplo. Digamos que tienes 100.000 dólares y pierdes 50.000. ¿Qué porcentaje de tu cuenta has perdido? La respuesta es el 50%, la mitad. Bastante simple, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué porcentaje de esos 50.000 dólares tienes que hacer para volver a tener 100.000? ¿El 50%? Pues no. Tienes que hacer ahora el 100% de tus 50.000 dólares para volver a tener 100.000. Esto se llama drawdown o serie de pérdida. Y en este caso hemos tenido un drawdown del 50%. El motivo de este simple ejemplo es que es muy fácil perder dinero y es mucho más difícil recuperarlo. Sabemos lo que estás pensando. Yo no voy a perder el 50% de mi operación. Bueno, esperemos que no. Sin embargo, no en una operación, pero ¿qué pasa si pierdes 3, 4 o incluso 10 operaciones seguidas? ¿Puede sucederte a ti? ¿Tienes un sistema que gana el 70% de las veces, lo que quiere decir que entonces no hay forma de que pierdas 10 operaciones seguidas? Bueno, mientras puedas tener un buen sistema, ten en cuenta este ejemplo. En el trading siempre estamos buscando una ventaja. Esa es la razón por la cual los traders desarrollan estrategias y no operan al azar. Un sistema de trading que sea rentable el 70% de las veces suena muy bien. ¿Pero se puede sobrevivir pase lo que pase y se den las operaciones como se den siempre que sean un 70% rentables? Vamos a verlo. Una racha perdedora, pues no necesariamente vas a sobrevivir a largo plazo. Fíjate en esto. Imagina que de 100 operaciones ganas 70. ¿Pero qué pasa si las primeras 30 operaciones las pierdes y luego ganas las otras 70? Ese ratio todavía te da un 70% de rentabilidad en tu sistema, pero te has parado a preguntar ¿Podré estar aún en el juego si perdiese 30 operaciones seguidas? ¿O habré consumido mi cuenta y ya no tendré espacio para poder seguir operando y ya ganarás los 70? Esta es la razón por la cual la gestión del capital es tan importante. No importa qué sistema utilices, ni qué estrategia ni la buena que sea, es muy probable que en cualquier momento tendrás una racha perdedora. Incluso los jugadores profesionales de póker que se ganan la vida a través del póker pasan por horribles rachas perdedoras, sin embargo ellos al final siguen siendo rentables. La razón es que los buenos jugadores de póker llevan a la práctica la gestión del capital, porque saben que no van a ganar todas las operaciones que realicen. En cambio, solo arriesgan un pequeño porcentaje del total de su dinero para poder sobrevivir a las rachas perdedoras. Esto es lo que debes hacer como trader, solo invertir un pequeño porcentaje de tu cuenta para poder sobrevivir a las rachas perdedoras. Recuerda que si practicas estrictamente las reglas de gestión del capital, te convertirás en el casino y no en el apostador, y que a largo plazo siempre ganarás. Permíteme mostrarte lo que sucede cuando usas correctamente la gestión del capital y cuando no. Eso ya será en el próximo vídeo. Este vídeo ha sido grabado para TradingUnited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras.